¿Qué tal traders? Bienvenidos a un nuevo videoanálisis junto a Admiral Markets Latam. En esta oportunidad hemos recientemente conocido el reporte de inflación en Estados Unidos, un dato que es relevante para la política monetaria hoy por hoy. Históricamente siempre lo ha sido, pero hoy por hoy se vuelve mucho más importante teniendo en cuenta la restricción que lleva adelante la Reserva Federal de Estados Unidos. Hemos conocido un IPC anual de un 8,3% como vemos en pantalla, que se modera con respecto al dato anterior, pero responde por sobre las expectativas del mercado, mientras que el IPC subyacente aumenta hasta un 6,3%. ¿Por qué le ponemos atención al IPC subyacente? Porque es el IPC que excluye alimentos y combustibles en su lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos en cuenta que en el último reporte en los precios de las benzinas, este venía disminuyendo del orden del 7 al 7,5%, lo que podría entonces esto indicar una caída en el IPC generalizado, lo que se está viendo actualmente con el 8,3% en su último reporte. Sin embargo, como tenemos un IPC subyacente que excluye alimentos y combustibles, esto indica que otros sectores del mercado o de la economía americana continúan aumentando sus precios y con ello entonces una presión inflacionaria mucho mayor. Hemos visto en el último reporte de tasa de desempleo que la tasa creció hasta un 3,7%, disminuyendo, por supuesto, la posibilidad de tener una mayor inflación ante la percepción de menor ingreso por parte de las familias en Estados Unidos, pero como hemos visto, aparentemente los precios siguen aumentando y se mantienen de manera elevada. ¿Qué podría significar o cuál es la reacción de los mercados? Hemos visto como el euro dólar respeta la secuencia de máximos decrecientes que viene dibujando durante el último tiempo y atención que tenemos una idea de trading para que te mantengas pendiente. ¿Cuál es mi lectura de todo esto? Finalmente, esperamos que el dólar, ante una política monetaria respectiva, se tienda a fortalecer mucho más. Eso es la teoría. Sin embargo, al considerar una política monetaria más restrictiva, recordemos que se restringe el comportamiento o el dinamismo que la economía americana pueda presentar. Y tenemos que tener en cuenta que hoy por hoy el crecimiento de Estados Unidos, sobre todo durante el primer y segundo trimestre, son negativos y la recesión técnica parece asentarse con mayor confianza. Y eso es lo que podría entonces significar que una recesión en Estados Unidos se podría acrecentar y podría perdurar mucho más en el tiempo de los estimados inicialmente. ¿Cómo podría esto verse reflejado en el comportamiento de los mercados? Un dólar menos fuerte debido al daño económico que sufre la primera economía del mundo. Y también, por otro lado, las acciones podrían sufrir. Aquí es donde la posibilidad de tener posiciones de compra en el euro dólar comienza a aumentar en términos de probabilidades y es lo que vamos a sugerir a continuación. Te invito a que te mantengas pendiente. Si bien la tendencia sigue siendo a favor del dólar, en el cruce euro frente al dólar, debemos ser conscientes de que todo cambio de tendencia puede darse en algún minuto. Hemos visto como la secuencia de mínimos es creciente en el RCI, sugiriendo un cambio de dirección, un cambio en la fuerza relativa del precio, lo que podría entonces argumentar un escenario favorable de acuerdo a la dirección que nos muestra su oscilador técnico de fuerza relativa. Mientras que en gráficos de cuatro horas ya habíamos visto cómo el precio lograba superar las zonas de resistencia que dibujaba durante las últimas dos semanas aproximadamente. En torno a la paridad, uno, teníamos una zona de resistencia importante que el precio considerado logró vulnerar días previos o antes de terminar la semana pasada. Tenemos una pequeña confirmación ahí del pool, de un pool back hacia máximos anteriores, un nuevo máximo decretado durante el inicio de esta semana y una contracción hacia dicha zona también de soporte que puede estar comenzando a ser considerada. Aquí es donde nace nuestra idea para que tentativamente busquemos y consideremos posiciones de compra en el euro dólar en un proceso alcista que podría estar dándose durante las próximas jornadas y de cara, por supuesto, y tras la decisión de política monetaria de la FED del próximo 21 de septiembre. ¿Cuál es la idea principalmente? Bueno, vamos a considerar una posición de compra desde los niveles actuales para buscar, por supuesto, un nivel de stop loss. Inicialmente, deberíamos estar considerando un stop loss por debajo de este mínimo, pero también podemos ser precavidos y tener en consideración por debajo de los mínimos previos que el mercado dibuja para tener una mayor algura en cuanto a la volatilidad que el mercado pueda estar experimentando. Por otro lado, nuestros niveles de take profit van a ir a buscar los máximos recientes, lo que nos deja una relación de riesgo-retorno uno a uno inicialmente, para luego ir a buscar la zona de 1.0360, 1.04, eventualmente como un primer objetivo a tener en consideración. Si vemos rupturas de la zona de 1.03, 1.04 aproximadamente, que es la zona pivote o el neckline del doble suelo que hemos identificado también en una gráfica diaria, que lo podemos volver a revisar acá. Acá tenemos dos mínimos de igual valor, una zona pivote que está considerada por zonas de resistencia en torno a 1.0360, 1.04, debiésemos entonces considerar una activación de una orden de compra que vaya a buscar un desarrollo mucho mayor, no tan solo a 1.0360, 1.04, sino que ir a buscar eventualmente 1.0640, probablemente, y luego de eso ir a buscar 1.0770, 1.08, que buscaría la línea de tendencia de mediano-largo plazo que dibuja el euro frente al dólar, lo que nos dejaría una idea de trading de esta magnitud, aproximadamente en términos de relación de riesgo y retorno. Si perdemos, perdemos poco, y si ganamos, ganamos muchísimo. Por tanto, no debemos estar arrancando más de un 1% o un 2% en esta transacción, como es habitual, para que lo tengan considerado. Yo ya tengo mi posición de compra en el euro dólar, desde los niveles en torno a 1 a 0.9976, con un stop loss por debajo de los mínimos previos, en 0.9845 aproximadamente, para que tengan en cuenta, y también obviamente vayamos en la misma línea en nuestra posición de compra. Y el take profit, en torno a 1.0750 aproximadamente, tengo mi take profit en esta posición de compra en el euro dólar, aún mirando un escenario favorable en el tiempo. Así que te dejo esa idea de trading para que la puedas considerar durante las próximas jornadas, y por supuesto, no te pierdas nuestros seminarios de trading en vivo, lunes, miércoles y viernes, en este mismo canal de YouTube. Te espero, y nos vemos, por supuesto, en la próxima idea de trading. Gracias. Gracias. Gracias.